Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión venimos a traerte la reseña de la última revista de directores del 2023. Claro que sí, además abriremos un sobrecito de Fortnite número 33, mitos inmortales, para ver si nos sale el pelado a Anga, a ver si nos salen las cartas más importantes de esta última colección. Es difícil, las abrimos sobre tras sobre porque no podemos estar comprando cajas enteras al día de hoy, y lamentablemente el país está en manos de falsos economistas que no saben invertir en el propio país. Y lo mismo sucede con las películas chicos, las películas son un negocio, las películas son una cultura, las películas son una micro macro profesión que genera miles de trabajos, miles de obras, de empleos legítimos en blancos, y que encima nos da entretenimiento, sesudez y un montón de contenidos a canales de televisión y a medios publicitarios, que no solamente son las salas de cines, ni los DVDs, ni los Blu-rays que compramos al día a día, sino que van a muchos mercados en todo el mundo. Una cosa que es que uno ama el cine y lo critique por que no todas las películas sean megatanques, lo cual es una locura ya que el 90% de todo el mercado no son megatanques, no son Shrek 5s, y otra cosa es que alguien que odie el cine quiera poner sus manos en el dinero del cine y fingir que te están bajando impuestos mientras se los está robando. De eso se trata el video de hoy, de concientizar a aquellos que realmente aman el cine y sacar de lado a aquellos que lo odian y lo ven como un mercado sin darse cuenta de lo que es realmente un mercado, la producción de profesionales y de contenidos para todo tipo de público. Veamos qué nos decía la revista del 2023 de directores antes de que cerrara el año, antes de que se quitaran los fomentos al cine nacional, porque eso es algo que no solamente sucede con el cine, sino que sucede con muchas industrias que necesitan un empujón, que necesitan formar parte del mercado local. Es lo que diferencia que un país se vuelva un país que solamente venda verduras y que le dé dinero a los ruralistas que venden verduras, o un país de profesionales que te vendan genios técnicos y un montón de guionistas y escritores y de otras locuras. Vamos a ver, ¿querés un país gamer? Vas a tener que darle plata directamente a los sectores de videojuegos o fabricar en tu país diferentes productos tecnológicos. Guiño, guiño, a Ushuaia, claro que sí. ¿De qué va esta revista? Y además, ¿qué cambios hubieron en este año? Lo veremos a continuación. Pero antes que nada queremos agradecer por el postercito que están dando en homenaje al cine nacional. Este es un póster de un mural que vemos directamente en la sala de la DAC con más de 100 películas nacionales. A ver si desenfocamos un poco la luz para que veanlo. Puedes ver a Darín, puedes ver un montón de personajes y protagonistas que marcaron la historia cinematográfica argentina. Tenés representaciones de San Martín, por ejemplo. Ah, películas de motoqueros de toda clase de todo el país. Tenemos ahí la cafetería del sur, por ejemplo. Tenemos a los de Esperando en la Carrosa, mirá lo que es esto. Tenés ahí el reflejo de la clase media-baja, de los bigotes que existían en esa época y que existen hasta el día de hoy. No tenés a Juan Moreira detrás, a punto de morirse con el cuchillo en su boca. ¿Qué personaje más tenemos ahí? Tenemos de todo. A ver si los podés reconocer vos. Detrás tenemos una pequeña listita, pero este mural está directamente puesto en una de las paredes principales de la DAC. La DAC es chiquitita, pero alberca un montón de cositas para que los directores puedan aprender. Tiene un microcine 4K, tiene todo. Tiene todo, absolutamente. Esta es una obra hecha por Andy Riva. Puedes seguirlo en su Instagram como ArrobaRiva.Andy Con Gabriel Arbos como director del proyecto Producido por Mariana Gugliotti Montajeado por Diego Ibarz, Ariel Solís y Kevin Solís Y algunas de las películas que son homenajeadas en esta obra son Esperando en la Carrosa, Tango Feroz, Picado Fino, Los Sonámbulos, Invasión La película del Rey, Cenizas del Paraíso, El Aura, La Niña Santa, La Historia Oficial La Ciénaga, Infancia Clandestina, La Mujer Sin Cabeza, Revolución La Patagonía Rebelde, Juan Moreira, Relatos Salvajes, El Secreto de Sus Ojos, El Patrón Operación Masacre, La Raulito, Los Delincuentes, Las Acacias, El Ciudadano Ilustre Los Bañeros Más Locos del Mundo, Crónica de Una Fuga Camila, La Noche de los Lápices, Viaje a Marte, Buenos Aires, Viceversa Verdades Verdaderas, La Vida de Estela, Huacolda, Plata Dulce Mobius, Blondi, Nazareno Cruz y El Lobo Silvia Pietro, El Custodio, Rompecabezas, El Ángel El Exilio de Gardel, Las Veredas de Saturno Tiempo de Valientes, Juan, Asesinato en el Senado de la Nación, Épica Argentina 1985, El Estudiante, Rojo Bárbara, Los Paranoicos Gatica, Un Novio para Mi Mujer La Tregua, Pizza, Birrafazo Planta Permanente, Comodines, Expertos en Pinchazos Gilda, No Me Arrepiento de Este Amor Luminaris, Volley 768903, Los Adaptantes Felicidades, Leonera, El Bonaerense La Odisea de los Giles, El Hombre de Al Lado, Medianeras, La Mujer de los Perros La Patota, Vikingo, Eva Perón Eva No Duerme, Kanchatka La Tigra, Los Rubios, Iluminados por el Fuego Filmatron, Un Lugar en el Mundo Historias Extraordinarias, Las Interperies Zama, Un Cuento Chino El Último, Elvis Hombre Mirando Al Sudeste Ese título ya de por si es una referencia enorme Las Hijas del Fuego La Antena El Abrazo Partido Boquitas Pintadas Aniceto Los Traedores Los Que Vuelven La Libertad Mundo Grúa El Perro Que No Calla Historias Mínimas Convivencia La Botera Caballos Salvajes Sur Graciadio La Mirada Invisible Cuando Acecha la Maldad Los Chicos de la Guerra El Cine Gaumán También Aparece El Sueño del Perro Tan de repente Pendejos Y Mercano El Marciano Es una locurilla Todo lo que representa Todo esto Es más Son décadas de cine puro Son décadas de trabajo Son décadas De representaciones De ficciones Y de recreaciones De lo que es la cultura argentina ¿Entendés? Yo puedo ver una película de Disney Claro que sí Y saber que eso es Disney Pero puedo ver una de estas películas Y darme cuenta En cualquier lugar del mundo Que esto es Argentina ¿Entendés? Incluso puedo disociar Y decir No, esta es una Argentina Que no va conmigo Pero que representa Lo que no soy yo Y sí existe Todo eso se hace con trabajo Chicos Con mucho trabajo Y el cine es una industria Que genera dinero Por más que te quieran decir Que no Por más que te quieran decir Que vamos a cerrar el Inca No van a cerrar el Inca Van a meter la mano En el dinero del Inca Y se lo van a apropiar a ellos Eso es de manual Hasta en Los Simpsons Te explican cómo funciona el cine Cómo es que tratan Todo el tiempo De meterte Más impuestos Más cositas Pero vamos a ver Qué nos decía la revista Del 2023 Después de este gran Pantallazo De lo que es Una obra Física Una pintura Directamente Y todo lo que nos representa Vamos a ver Empieza con un sumario Donde tenemos acá Algunas notas especiales A Wynn Wenders Por ejemplo Qué es lo que está haciendo Una entrevista A Jasmina Stewart Una a Jesús Braseras Luis Buñuel Entrevista a Birna Molina Y Ernesto Ardito A Ezequiel Enríquez A Gustavo Cova A una historia Sobre Wes Anderson Claro que sí El excéntrico de Hollywood Quien no lo conoce Entrevistas a Lorena Muñoz Y a Mariano y Linas Arrancamos viendo Lo que fue La gran noche De los premios DAC La DAC acá premia A varios de sus Mejores referentes Que han trabajado A lo largo de todo El año En su 65 aniversario O sería Sextésimo quinto Aniversario Tenemos también acá La historia de El Inca Su vigencia Y el nuevo proyecto De ley audiovisual federal Como ustedes saben Hasta el año pasado La ley Que La cual Molda Los ingresos Del Inca Y su manejo Directamente Estaba por vencerse Entonces necesitábamos Si o si Reemplazarla Por una nueva Antes que sucediese Todo este tema Del traspaso Del nuevo estado Nos encontramos Con que Nadie estaba Proponiendo Una nueva ley Más allá Del grupo de la DAC Y del grupo De los directores argentinos Viajar y filmar Se parecen Acá nos hablan En la nota De Mariano y Linas Que estudió En la universidad Del cine Claro que sí Y que presentó En el 2002 Su primer largometraje Como director El documental Balnearios Porque como ustedes sabrán Muchos de los trabajos Se presentan en Festivales Como El Bafisi Pero si son ganadores Y terminan ganándose La banca del público Y de los productores Terminan distribuyéndose Alrededor del planeta En más festivales Y en más mercados Porque eso es otra cosa Las películas Ingresan por este mercado De festivales Pero también Por distribuidoras Y canales De diferentes países Canales que necesitan Documentales O necesitan Contenidos Y que pueden patrocinarse Por las publicidades Masivas De estos medios Algo que sucede Con los youtubers Pero a gran escala Después tenemos acá Por ejemplo La nota sobre Los costos medios De hacer una película Hasta ese momento Hasta el 2023 El costo medio De una película Era de 399 millones De pesos argentinos Ustedes dirán Esto es un montón Pero La realidad chicos Es que para hacer una película Y en blanco Te digo Con todos los trabajos Y papeles en orden Sin estar evadiendo dinero O queriendo decir Bueno yo hago una película Siendo youtuber Estamos hablando de Una película seria Y que va a generar Ingresos serios A tu país Y a la sociedad Una película seria Que está costando Mínimo De 3 a 15 millones De dólares Vos vas a hacer una película De Estados Unidos A la mas pete 3 millones como mínimo Si queres hacerlo En blanco Entonces 399 millones de pesos Era lo que costaba Hasta ese momento Tenemos acá El libro oficial De cuanto costa Por ejemplo O sea Ahora se infló Todo el carajo En Argentina La verdad es esa Se infló todo el carajo Pero Con IVA Y sin IVA Teníamos por acá Un libro O guión Estaba costando 18 millones Ustedes dirán Es mucha plata Pero recuerden Que esto genera Mucho más dinero Y mucho más ingresos Y mucha más publicidad Por eso es que Tiene un costo relevante La dirección Estaba costando 31 millones Esto Ustedes Ustedes dirán Son números desfasados Pero si ustedes ven El costo del dólar A noviembre del 2023 Se van a dar cuenta De cuál es el precio Real Entonces Está bueno Que te lo diga Por más que haya pasado El tiempo El elenco Estaba costando 28 millones El equipo técnico 95 millones Las cargas sociales 32 millones Las cargas sociales Son muy importantes Chicos Esto no se puede evadir Vestuario 4 millones Maquillaje 1 millón 200 mil Utilería 6 millones 4 Escenografía Que es importantísimo 9,8 millones Locaciones 9,2 millones Música 11 millones Material virgen Material virgen Es todo lo que se va a terminar grabando Todo lo que se necesita Para tener todo en limpio 6,1 millones Proceso de laboratorio Y edición El proceso de laboratorio 7,7 millones Y estás utilizando Obviamente Filminas reales Edición 2,3 millones Proceso de sonidos 9,6 millones Equipo de cámaras y luces 24 millones Es muy importante Ahora mismo estamos grabando Con un celular En una habitación Que no tiene mucha luz Y se nota la diferencia Cuando estás grabando Con una cámara real O en un espacio Recontra iluminado Como es a cielo abierto Las iluminaciones Están costando 24 millones En ese momento Efectos especiales Cero Ustedes dirán ¿Por qué? ¿Por qué efectos especiales? No está estimado Porque en Argentina No se utilizan Muchos efectos especiales Al día de hoy Te digo Puedes abrir un salvaje Que diga Sí, yo hago una peli Productos especiales Pero es menos del 1% Por eso no está acá puesto Tenemos la movilidad 21 millones La movilidad Es todo Es todo Son todos los containers Todo el equipo Todo lo que se mueve 21 millones Y obviamente Todo lo que es movilidad Va directamente para La obra social De camioneros Y ellos Fuerza motriz 3 millones Comidas Alojamientos 21 millones Administración 17 millones Porque acá se paga todo Seguro Seguridad El seguro Son 3 millones Y seguridad 2 millones Porque En un trabajo en blanco Le das de comer A todos los que trabajan No Le decís Tráete la viandita De tu casa Claro que no Acá las cosas Son bien claras ¿Qué más tenemos? Acá nos ha hablado De que En diciembre del 2019 El costo medio Del Inca Era de 25 millones El Real 43 Y pasó a 132 En marzo del 2022 En noviembre del 2022 El organismo actualizó A 70 millones 44 de bolsillo Sería directamente Y septiembre del 2023 Lo anunció en 105 Mientras que el de verdad Ya sumaría 399 En agosto ¿Entienden? Se estaban Le estaban dando Casi menos del 60% De lo que costaría Una película real De lo que requeriría El Inca Para funcionar Con todos estos proyectos Y recuerden Todos estos proyectos Generan dinero Y son reintegrados No es que se fuman No es que desaparecen No es que se quedan En la nada Acá hablamos un poquito Con una entrevista De Lorena Muñoz Sobre el arte colectivo Muchas películas Arrancan como Siendo armadas Producidas Dirigidas Por un colectivo De artistas Claro que sí Pero ¿Qué onda con ella? Ella logró consagrarse Con películas Y documentales Por lo que Su trayecto Es muy importante De ver Todo eso lo van a ver En esta nota Muy personal Sobre la directora Y como tenemos acá La biopic De Natalia Oreiro Que fue Un peliculón De puta madre Muy buena Ustedes dirán ¿Qué onda con Natalia Oreiro? ¿Qué onda con Gilda? Con la película de Gilda Ella es una artista Que en Europa Se redistribuyó Todo lo que ella hizo Todo Sus novelas Y sus discos En toda Europa Se distribuyó Así de conocida Aunque al día de hoy Acá no tengas un disco físico Allá sí lo tenían Los derechos de auditoría Audiovisual Llegaron a Corea Esto es bastante importante Los derechos de autor Como ustedes sabrán Es fundamental Para que se hagan Obras audiovisuales Incluso el anime Necesita autoría Directamente De lo que hace El estudio de animación De lo que hace El artista original Pero Uff Están ladrando Los persa Ahora Justo ahora Pero ¿Saben qué? Hasta el día de hoy No están registrados Reglamentados En todos los países Del mundo ¿Puedes creerlo? En el propio país Donde salía la casa Donde salía Los juegos de calamar No estaba reglamentado Entonces es importante Que se trabaje Sobre las leyes Que permiten Que existan La autoría de derechos Que existan El mercado Del guionista Del escritor Y de todo el genio creativo Detrás de estas producciones ¿Qué más nos encontramos acá? La década del champán Ariel Winograb Siempre identificado Con la comedia Y el cine popular De consumo De la mayoría del público Termina de rodar Una serie biográfica Del expresidente Carlos Saúl Menem Y se prepara Para estrenar Otra miniserie Sobre Guillermo Coppola Uff Uff Es bastante Es bastante Lo que nos encontramos ahí Y son Seminiseries Que están En los servicios De streaming Si no es que se estrenan Directamente en un canal De televisión Ariel Winograb Representa con sus trabajos Todo ese tipo Toda esa época Donde había un dinero A costo de un desastre social Pero había Diferentes Referentes Que marcaron La historia argentina Para bien y para mal Palpitando El audiovisual nacional Los festivales de cine De las distintas provincias Son el punto de encuentro Tanto para los cinéfilos Como para quienes trabajan En el sector audiovisual Acá tenemos que Dar una Marcar la cancha Directamente Como ustedes sabrán El cine es un negocio Que se hacen con productoras Que se hacen con Equipos de trabajo Que tienen Que tienen Años haciéndolos Pero están muy centralizadas En las ciudades más importantes Del mundo O de la propia Argentina Gracias al trabajo Del Inca Y gracias al trabajo De las universidades De cine Del resto del país Esto se federalizó Y tenemos Grandes directores De todas partes Del país ¿Entienden? La inteligencia Es colectiva El cine Es colectivo El avance humano Es colectivo No lo vamos a sacar Si disminuimos Los porcentajes Y las posibilidades De aprender cine A diferentes sectores Privilegiados Como son Los que vienen Capital Federal ¿Entienden? Gracias a esto Gracias a esta federalización Tenemos más Equipos de trabajos En todas las provincias En las provincias principales Ojalá Ojalá Se pudiese poner Más enfoque En todos los lugares Del país Después tenemos acá A ver O verás en cortos El festival misionero Que se ha convertido En un referente Para los trabajadores Audiovisuales de la región Celebraba El 10 Va del 10 al 14 de octubre Su vigés No 20 aniversarios Su vigésimo aniversario Con trabajos realizados De todo el NEA Con dos certámenes Competitivos El universitario Y entre fronteras Con producciones de ficción Animación documental Y experimental Ven que no abarca Solamente un género No abarca justamente Lo que a vos No te gusta Lo que a vos No te interesa Lo que no vende Abarca absolutamente Todo El chiste No es censurar Chicos El chiste Es sembrar Ideas En todas las ramas Posibles El excéntrico De Hollywood Acá Hay una nota Sobre Wes Anderson Sobre sus 11 películas 11 películas Que tiene Wes Anderson Que tiene Te digo El tipo tiene Una mirada audiovisual Tremenda Que hace que Todo se vea Perfectamente Equilibrado En las tomas Es tremendísimo A ver Que más Esta nota Después la tenemos que ver Por completito Porque está bastante bueno Con los excéntricos Tenemos la historia De una familia Con tres hijos Superadoptados Anderson Alcanzó mayor renombre Como marca autoral Dentro del cine Estadounidense Tiene una paleta De colores propias Tiene una manía Por grabar todo encima Por grabar todo encima Me encanta A ver Que más tenemos acá Notas sobre el poeta Que revolucionó El cine Isabel Escrito por Isabel Horper Con fotitos Con más cosas Jean-Luc Godard Que locura A ver Diez historias Escritas por Ana Jalabé Sobre El encuentro De Más allá de las fronteras Es la nota A ver Brasil Cosas de también Chile y España Los acuerdos Que tienen los países Para coproducir Las coproducciones Son muy importantes Ya que las películas Que se hacen Hechas por las coproducciones De los diferentes países Van a los dos mercados Puedes hacer una película Entre España y Argentina Y va al mercado español Va al mercado argentino Y va a sus diferentes servicios De streamings Y además de promocionar El turismo De los dos países Tenemos películas Como Critical Zone Tenemos como Pobres Criaturas también A ver Ecuador también Se suma a esto Que más tenemos Por acá Algunas miniseries De HBO también Utilizan mucho Lo que es la grabación En diferentes locaciones De todo el planeta Venezuela también Lo hace Es una nota Bastante amplia Después tenemos Una notilla Con el oficio De filmar Como forma de animar Apasionado Desde la infancia Por el dibujo Y la historieta Gustavo Kova Alternó el estudio Del dibujo Y la animación Y acá tenemos Un par de sus obritas Mirá la cara de Faso Que tiene La cara de Faso Que tiene Nuestra pequeñita Animada Claro que sí Pero Tenemos a todo Un equipo Detrás de estas animaciones Y Puede que no sea Obviamente Puede que no sea Toy Story Nuestra pequeña Animada Pero todo inicia Pero todo inicia Con algo Y todo tiene Que germinar Vamos a ver Tenemos acá Uff uff Lo que fue Lo que fue El año pasado Lo que fue Directamente La lucha Entre Sagaftra Contra Los guionistas Los guionistas Y la asociación De guionistas Y Hollywood Prendiéndose fuego Porque no les daban El crédito No les daban El presupuesto No les daban El reconocimiento total A los escritores Por las series Y películas Que hacían Y que encima Durante toda esa Huelga de guionistas Del año pasado Algunos estudios Se dignaron A escribir Con chat GPT Sus trabajos Una locura total Hubieron algunas Producciones que se Retrasaron Durante un año Pero La lucha sigue Hasta el día de hoy La lucha continúa Ya con algunos Acuerdos previos Pero 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 Todavía Se tienen que Registrar Legalizar Todos esos acuerdos A ver Que más tenemos Gestión internacional Acá hay un montón De publicidades Sobre todos Los gestionadores Del país Como ven El trabajo No lo hace uno solo El trabajo Se hace con Productores Equipos Con diferentes Programadores Con toda clase De profesionales Acá nos habla Un poco Sobre la historia De la protección Y el fomento Del cine Que empieza En 1930 Entienden Una sociedad Totalmente diferente A la que vemos Al día de hoy Como el cine Forma parte De una industria De una vida De un estilo De vida ¿Cómo es que Terminamos Viendo dibujos Animados De la Warner Bros En plena Avenida Argentina A pasar a ver A tener un montón De cines Como medio Disfrutable Para toda la familia En el centro Porteño En todo el país Y como terminó Hundiéndose Y cerrándose Muchos de esos locales Para volverse Tiendas de zapatos Y evangelistas Todo eso Hasta el día de hoy Pero no hubiese existido Si no hubiese sido Por una ley Que fomentara Esa industria Entienden El auge No siempre Es consecuencia La decadencia No es siempre Consecuencia De un gran auge Esa es una gran mentira Que se siempre Tratan de establecer Siempre hay algo Que lo para Siempre hay algo Que lo corta Pero uno tiene Que sobrevivir A esos cortes No dejarse hundir No se puede dejar Hundir una industria Solo porque Le convenga a pocos Bueno acá tenemos Una nota A Natural Arpajo Claro que si Que a ver Había hecho Soy niña en 2018 Y libre en 2022 Metió dos películas Hacía la par En cuatro años Bastante copado A ver que más Ahí tenemos Un poquito más Sobre la huelga Como es que la huelga Avanzó en todo Estados Unidos Como núcleo del cine La televisión Se muda del lugar Esta es una nota Una nota sobre El cambio De No vamos a utilizar La palabra paraigma Sino El cambio De mercado Tenemos acá El auge De los streamings Tenemos series cómicas Como Chueco Que es la del mono loco Me parece Lo tenemos ahí Con Dios A ver Era Barassi Si es Barassi El que tenemos acá Protagonizando Chueco Que ahora tiene La segunda temporada Claro que si El mercado se trasladará Pero siempre están Los mismos jugadores Eso es algo que Queremos que tengas En cuenta siempre El juego No cambia Solamente el lugar A ver Información sobre La DAC móvil Una aplicación Incluso tenían Una aplicación Para que tengas Toda la información Del cine nacional Ah Wynn Wenders Era un viejo Con pipa Ahí todo se sude Diciendo Nos ha sacado Una nota sobre Wynn Wenders Y sus trabajos El festival A ver Que festival es este El del triángulo rosa La rosa Entre tres vértices De Ravana loco Me gusta mucho El arte Te puedo decir Pero Esto está copado Esto está muy copado Porque nos habla mucho Sobre la censura Y las nuevas representaciones Representaciones Que desde la época Del nazismo Se trataban de cancelar O de estigmatizar Y demonizar Al día de hoy Hay festivales propios Que tratan de abarcar A estos diferentes géneros A estos diferentes lugares Para que Sigan existiendo Y se puedan promulgar Lo peor que puede suceder En un ser humano No es Que no te guste algo Sino que trates De eliminarlo Nos volvemos Todos máquinas de Terminator Máquinas de 1984 En vez de seres pensantes Que pueden compartir Lugares con diferentes personas A ver Cines Clase ejecutiva Nos habla acá Sobre las nuevas actualizaciones De las salas de cine A ver Que nos cuenta acá En esta nota De Jamin Stewart Dirigir es como invitar gente A tu casa Tenés que estar Al tanto de todo Eso es muy interesante Nos habla de su faceta Como directora De cine A ver Que más tenemos Había trabajado Con Claude Fontana Y Flor Otero Y Flor Otero En desmadre Siendo la protagonista También había trabajado En pistas Para volver a casa Con Erika Rivas Y Juan Minujín Acá tenemos una micro nota De Greta Werwig La película es Barbie De Greta Werwig Pero tenés una micro nota Sobre Barbie Su suceso mundial Y diferentes tipos De películas Porque esto es algo Que es muy gracioso Si llegaste hasta acá A pesar de que pasó Mucho tiempo De que hablamos De un montón de temitas ¿Qué sucede con el cine? El cine Como te dijimos En un principio No es esa gran película Que vas a ver Todos los días De tu vida Como Matrix Nosotros ya hemos visto 150 veces Matrix No es esa película El cine Es un árbol Gigantesco De frutas Ah, re flashero ¿No? De frutas En el cual Todas las frutas Que son deliciosas Caen hacia un lado Pero hay frutas Con diferentes sabores Toxicidades Con diferentes cítricos O amalgamas De sabores Van a caer Sobre aquellos Que quieren Saborear esos frutos Vas al cine En tu casa Con tu nieto Y todo el tiempo Están viendo Minions 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 Te divertís un rato Pero después Decís No, quiero un rato Para mí Tomarme un café Todo este cine Que capaz No lo entiende El pibe Minions Va dirigido Hacia ese público Esas salas extras No están hechas Para que se colmen Completamente Como uno Esperaría Viendo Minions Minions Creo que está hecho Para este público Extra Que dice Yo quiero ver Esta película Que me haga pensar Sobre por qué Es que estoy mejor Acá y no en otro lugar O por qué Es que en el espacio Las cosas serían Reglamentadas Por leyes más Concretas Pocos dinámicas Sería bajo La esclavitud misma De la vida De la muerte espacial Todo eso Y más Lo podés encontrar Directamente En estas películas Que van Por el otro lado Por la otra estación No todos los trenes Van a 6 No todos los trenes Van a Constitución Pero A ver qué más Debemos encontrar Porque van a salir Películas muy locas En lo que es Referente a Hollywood Lo que es referente A superhéroes Y cosas copadas Que nosotros queremos Pero también van a salir Películas muy sesudas En otros mercados Y vos lo vas a ver pasar Porque no te podés Subir de un tren Al otro Porque 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 no estás En esa estación Pero en algún momento En la vida Lo vas a estar A ver Una luz revelada ¿Qué nos hablan acá? Sobre la historia Del cine experimental Argentino Está bastante bueno A ver qué más Ya nos quedan Pocas hojas Los Sopranos Del fútbol Jesús Bráseres El director De Estocolmo Y Monzón Rodó en Uruguay Barra Brava Cuando Aún apreciaba La pandemia Estrenada por Amazon Simultáneamente En más de 240 países Y territorios Alrededor del mundo La serie sigue de cerca La lucha de dos hermanos En ese espacio tan oscuro Como a la vez Tan presente En nuestra sociedad Epa Esto está bastante copado Para aquellos que quieren Saber un poquito de fútbol Pero también sobre Esa época Donde filmar películas Fue muy difícil Tenemos acá El set de Monzón Y el de Lee Solari Lee Solari En Barra Brava ¿Qué más tenemos acá? A Luis Buñuel Una nota sobre él Estrenada en París La edad de oro Luis Buñuel Se proyectó Durante seis días A sala llena Hasta que el cine Fue atacado Por los Camelots du Roi Y las Genioques patrotrix Que rasgaron Los cuadros Surrealistas Del vestíbulos Lanzaron bombas Contra la pantalla Y rompieron las butacas El prefecto de policía Prohibió la película Para preservar El orden público Su productor El joven aristocrata Charles de Nollis Fue expulsado Del Shockey Club Su madre Debió viajar a Roma Y hablar con el Papa Para evitar su excomunión Una locura total La provisión de la película Se mantuvo hasta 1981 El cine tiene este poder Chicos El cine Puede crear revoluciones Pero también Es temida Es temida Por los confabuladores Del poder político De turno Siempre Es temida Y siempre Censurada Porque efectivamente Hace algo En nuestras mentes Que nos libera De muchas reglas Y de muchos engaños Obviamente que también Sirve de propaganda Para vender juguetitos Obvio Pero De ahí está el poder Se puede utilizar Para el bien Y para el mal La belleza del horror Acá Hay una nota sobre Uaf Desde Raimundo Hasta Nación Pasando por Sinfonía Parana Birna Molina Y Ernesto Ardito Dirigen siempre Con un compromiso Político manifiesto En su trabajo Desarrollando una obra Que trata de ser potente Y reflexiva a la vez Ahora con la bruja De Hitler Buscan indagar En las raíces Del odio social ¡Ahhh! ¡Decime! Esto es cine Esto es cine A ver si es una película Efectiva o no Pero tenés que Meterle ganas Para poder ver Estas historias A una nota sobre La identidad El costumbrismo Y los mercados El costumbrismo Que antes Fue una figura corriente Y un género clave En la cinematografía Y la cultura nacional Aquí y ahora Es cada vez menos frecuente Una falta de conocimiento Continuidad Que no implica Un punto y aparte Sino simplemente Un paréntesis Influenciado por los nuevos Estilos narrativos Que por razones presupuestarias Instrumentales O coyunturas mediáticas Aconsejan proscribir Una fórmula Que funciona Y refleja nuestra identidad Con muy pocos Otros géneros Pueden reflejarla Hubo una época Donde nos encontrábamos Por ejemplo A Darín O a Franchera Teniendo series familiares Series que eran Prime Times En Telefe O en diferentes canales De Argentina Donde veíamos Historias del día a día De la gente común Historias con las cuales Uno se pueda identificar O familiarizar ¿Eran representaciones Fieles? ¿Eran representaciones Reales? Te puedo decir Estadísticamente Que para más del 90% Del público Lo eran realmente Ya que como recuerdan La ficción A veces Es más real Que lo real Muchas veces Lo real niega Otras realidades Y es así que Muchos reflejos De las realidades Terminan siendo Super reales ¿Entienden? Una cosa que Es como un ping pong De ideas que Van convergiendo Directamente Y que Nos muestra En gran cantidad Lo que si es real Pero ¿Qué ocurre con esto? En un momento Dejó de ser importante En un momento El presupuesto cambió Y se pudieron hacer Películas más ficcionales Películas más Abarcativas O más explosivas O con mucha más acción ¿O no? Adrian Suar Y el cine Va cambiando De mecánica Va cambiando de tendencia Este costumbrismo Fue cambiándose también A otro tipo de personajes A películas Y series Donde Los protagonistas Ya no eran las familias Sino eran los grupos de amigos O las parejas O gente Súper solitaria Pero súper Súper copada ¿Les suena? Claro que sí El costumbrismo Entonces Forma ser parte De una fórmula Que quedó en el pasado Pero Sigue siendo fórmula Hasta el día de hoy El costumbrismo Sigue siendo efectivo Pero ya no como El gran margen Que en el gran margen Mercadiático Mercadiático Se puede decir bien De lo que era antes Nos dicen Mucho sobre nosotros Ahora queremos ser Gente solitaria Gente sin familia O queremos ser gente Que tenga grupos de amigos Iguales a nosotros Ese es el otro reflejo De la realidad Una persona es un individuo O es lo que ve En las personas Que están consigo mismo Está buenísimo Pero bueno La nota de Albarco Un poquito sobre esto Porque hubieron obras De teatro Siguen hasta el día de hoy Como te decimos Existiendo el costumbrismo No solo en Argentina Sino en todo el mundo Los Simpsons Son una de las banderas Amarillas del costumbrismo Estadounidense También padre de familia Fue en su momento Y créanme Que siempre seguirá Habiéndolo No es algo Con lo que uno tenga Que luchar Ni con lo que uno Tenga que rebelarse A menos que sea un adolescente Pero es algo que Puede o no Mostrarnos realidades Que queramos negar Tenemos acá por ejemplo Más respeto Que soy tu madre De Marcos Carnevale Que llegó De la obra del teatro Al cine Y muchas obras Un viaje prodigioso Esta última nota Nos habla sobre Lo nuevo de Ignacio Agüero Que estuvo trabajando Wow Desde hace 23 años Haciendo documentales Mirá lo que es eso El documental Justamente Si bien la ficción Puede mostrarte realidades El documental Trata de hacerlo Con material directo Del mundo real Estudiar documental Es hermosísimo Chicos Porque historias Hay en todos lados Historias Y retribuciones Que hacen eco A través del tiempo Ahí lo hay Desde un tipo Esperando Que una máquina De café funcione A que una gran Maquinaria de la vida Esté continuamente Funcionando Para que haya agua En un país seco Y bueno Con esto Terminamos entonces El panorama De esta revista Directamente Del 2023 Publicado por La DAC Y que para cualquiera Que se encuentre En ese lugar Que se encuentre Directamente En el edificio Es completamente Gratuito Esto lo pueden encontrar Online En su página También Toda esta información Está abierta A todo público El cine Tiene que promoverse Claro que si El cine Tiene que llegar A todas partes Pero Como se va a hacer Si se cancela Si se cancela Obviamente Hay que defenderlo Hay que Contraatacar Hay que Resistir A las nefastidades De pocos Ahora si Vamos a abrir Un sobrecito Número 33 A ver si Podemos resistir La nefastidad De que no nos salga El pelado De Anne Vamos a ver Y la primera Carta que nos encontramos Es Cerberus Lo tenemos ahí Con las llamas Llameantes azules Con 920 puntos De ataque Y 905 De tecnología Seguido de La metalizada De este sobre Que es un Lego Super Shredder De las tortugas ninjas En esta colección 33 Hubieron muchas Cartas de Legos Pero también De otras franquicias Tenemos a Shredder Todo armado Encapeado Con 925 puntos De ataque 780 De resistencia Seguido de El vehículo Diestro Tenemos autos Lego autos Con 890 puntos De tecnología Está buenísimo Bien al estilo Es como el auto De Ben Denison Es el auto De Ben 10 O de que franquicia Después tenemos Un Chorcagele Chorcagele Lo tenemos Legonizado Acá con sus auriculares También Que tiene 845 puntos De tecnología 825 De resistencia Con un peinadito Copado Seguido De El escudo De Gorgon's Aegis Claro que si Un escudo Que te puede dejar Hecho piedra Tipo tijera Con 755 puntos De tecnología Esto fue Una buena mano Con un gran Villano Encima con el Fundito metalizado Me encanta totalmente Coméntanos Debajo del video Si ya conseguiste Estas cartas Cuáles te faltan Para completar Tu colección Y cuáles son Las que todavía Esperas Somos R Recién Esperamos que Nos veamos En una próxima edición Yéndonos siempre Derechito al vicio Muchas gracias Por vernos Y nos compartimos Nuestros enlaces Siempre Don't speak I know just What you're saying So please Stop explaining Don't tell me Cause it hurts No, no Don't speak I know what You're thinking And I don't